La diputada Sandra, gracias, gracias, buenos días o tardes, no sé qué son, días. Bueno, aquí las preguntas fueron muy claras, si se usan, si se utiliza en la cultura mexicana, que es la que podemos responder nosotras, el juego de muñecas para que las mujeres desarrollen este instinto femenino o maternal y que si… la otra pregunta, no recuerdo cuál fue, fue esa y fue la de… Bueno, la respuesta en México sí, es cierto, esto es verdad, digo, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí lo sabemos, pero también es cierto, como nos explicó excelentemente bien Adelino, muchas gracias por esta explicación, sí es el rol cultural y es esta nueva lectura que ahora le estamos dando y que por eso sigue impactando esta semblanza, esta idea, este libro de Simón. Yo ahorita que estaban comentando estas preguntas, sí, por supuesto, tenemos mucho que ver las mamás mexicanas, los roles que jugamos, la ideología que tenemos y yo tengo dos hijos y me voy a permitir decir esto porque sí me vino esto a la mente ahorita, cuando estaban bebés o chiquitos, íbamos al súper y ellos querían empujar el carrito del súper y pues era un pleito, porque los dos querían ir empujando el carrito y entonces cuando inventaron los carritos para niñas, pues fue la salvación porque ya pues a cada quien agarraba uno y ya cada quien se iba con uno y se acercaban a mí y me decían, eso es para niñas, esto, eso, no, o sea, que le dejen, que el niño le deje el carrito a otra niña porque otra niña lo quiere tomar. Entonces yo decía, no, pues yo decía, no, porque el que es primero en tiempo es primero en derecho, yo siempre sacaba a mi abogada de qué tengo dentro. Y luego, ya cuando ellos fueron creciendo, ya era un día mi hijo muy indignado y me dice, mamá, es el día del padre y las maestras quieren que llevemos los niños una playera que diga, mi papá es un campeón y las niñas llevan un te amo papá. Entonces, no, porque somos diferentes, porque son diferentes, porque yo no le puedo decir a mi papá que te amo, ¿no? Entonces me voy yo al colegio y ya, pues obviamente ahí me agarré con la directora y ya le dije lo que significaba, la diferencia que estaba haciendo y la directora lo entendí, primero se asustó y luego le entendí y me dije, Andrés es mi hijo, o sea, Andrés es mi hijo, dije, no, no es cuento mío, el niño me lo dijo. Este, perfecto, y se quedaron todos con el te amo papá, entonces fue el primer logro de mi hijo que tuvo en primaria a los seis o siete años, no me acuerdo. Pero luego ahora que ya son universitarios los dos, tienen de verdad, esto me han desarrollado, o sea, mi hijo de mayor que es universitario me dice, no puedo ir ya a una plática de mis amigos de primaria porque hablan en contra de la despenalización del aborto, mamá, ya no les voy a hablar, sus pláticas son solamente victoriándose su masculinidad y yo ya no puedo permitir eso, ya yo no voy a esas reuniones. Y así, y el otro me dice, yo la clase que voy a exponer hoy en preparatoria son las masculinidades tóxicas, y yo, o sea, esas cosas que sí vamos haciendo y que creo que sí es un despertar muy importante y que de verdad no quería exponer como mis vivencias, pero en realidad, digo, relacionado con esta pregunta, es lo que yo puedo responder. Muchas gracias.